Ah, boludo, todo piola. ¿Quieren qué opina el Duque? Amigos, yo no opino de la gente, no me hace hablar de la gente. Pero... o sea, amigos, yo con el Duque en ese tiempo yo me llevaba ultra piola, o sea, lo re respetaba al chabón. O sea, el chabón a mí después de esa batalla también me re respetaba a mí. O sea, cada vez que me veía hablábamos re piola, todo lo mejor. Después obviamente que fuimos creciendo, cada uno se fue separando del camino, o sea, nunca fuimos amigos. La apuesta que nunca fuimos amigos, o sea, siempre tuve la mejor, todo, porque compartimos un millón de eventos juntos. Viaje de 14 horas de acá hasta... hasta Salta, hasta Jujuy, hasta todos lados, porque acordate que todos los pibes del quinto viajábamos en el mismo colectivo. Ahora pasamos re piola, porque, qué sé yo, en Uruguay habíamos tenido eventos, tuvimos eventos todos lados. Y toda la mejor, pero después cuando empezamos a hacer música, cada uno fue por su camino. Yo, ustedes saben que yo tengo un perfil donde a mí no me gusta... O sea, a pesar de hacer muchas boludez y de todo eso, yo soy alguien bastante perfil bajo, ¿entendés? O sea, yo no muestro nada de lo que tengo prácticamente, o sea, no... Pero no porque esté mal, ¿eh? Yo respeto a la gente que lo hace, a mí no me cabe hacer esas cosas. Y capaz que el chabón es un toque más abierto en ese sentido. No sé, no sé qué habrá pasado, porque la verdad es que no sé qué habrá pasado. Pero de un día para el otro, el chabón, tipo, vi que me bardeó en un par de... No sé si fue bardeo en realidad, ¿no? Tipo, no sé, me nombró, pero como, respectivamente, no sé cómo mierda se hizo. Tirámosme ahí alguna gilada por Twitter. Después una vez le preguntaron por mí en un vivo y dijo algo. Y siempre aparecía diciendo algo y obviamente que a mí no me cabe esa movida. Entonces yo capaz que prefiero hablarte a vos sola y decirte, che, qué onda con vos, qué pasó por Instagram, ¿no? Como sea, tampoco fue algo tan grave como para vernos en persona y nunca más nos cruzamos. Para arreglar las cosas, qué sé yo. O sea, no me cabe andar, qué sé yo, ustedes nunca me van a ver a mí en una historia tirando de... Porque no me cabe eso, ¿entendés? Y nada, amigos, medio raro. Pasó todo eso y eso pasó con mucha gente del ambiente. Y la verdad, ni idea por qué. No solo conmigo, ¿viste? Es como que la movida se empezó a separar mucho de un día para el otro. O sea, yo la verdad es que yo siempre lo respeté a todos y yo me sentí que todos eran, qué sé yo. Yo, por más que haya gente que no haya sido mi amiga, por así decirlo, la considero compañero de ese tiempo, ¿entendés? Y la apuesta, le gusta a quien le guste, son tiempos para la historia que van a quedar. Amigos, nosotros marcamos una generación y nadie puede decir lo contrario. Está bien, uno fue el primero, el otro fue el segundo, el otro fue el tercero. Pero depende qué nombre le querés poner. O sea, porque en realidad todos sabemos que todos fuimos todos. Todos fuimos lo uno, prácticamente. Porque toda la generación de los pibes del quinto escalón, fuimos todo lo que marcaron el antes y el después en la movida argentina. Tanto sea como la música, tanto sea como todo. Porque lo que despertó el éxito de todo, literalmente, fue el freestyle, más que la música. Obviamente fue la música, ¿no? Pero más que la música fue el freestyle porque el público de todos nosotros era el público de música, ¿entendés? Y pasó eso. Y bueno, y con el Duque está todo bien, gente. Para los que preguntan, no sé. O sea, no somos amigos como lo repito, pero yo le hablé hace poco al chabón. No me acuerdo por qué. Y hablamos. ¿Qué onda, amigo? Le dije. Porque me acuerdo que yo me fui a grabar un tema con Tal y Goya al estudio. Y lo crucé ahí. Y el chabón vino, me saludó. También lo había cruzado en Miami. La primera vez que viajamos en Miami. Nos saludamos así, pero como que todo así nomás, ¿viste? Y como que antes de eso el chabón me había bardeado. No sé qué. Fue medio una cosa rara que ni yo entendía. Y hablamos, boludo, con el chabón. Por Instagram igual, no en persona. Porque lo vi ahí en el momento, pero como que no, no sé. No pinto hablar ahí. Y hablé por Instagram. Che, amigo, ¿qué onda? Entonces, está todo bien, está todo mal. Tipo, ¿sabes qué onda, viste? Porque a mí no me cabe tener bondi con nadie. Yo soy un tipo tranquilo, un tipo concreto, un tipo muy... Ah, tirada la de ley. Y dije, no, pero posta. O sea, yo no me cabe el beef, ¿entendés? Ni nada de esas pelotudeces. Y si lo hacen es algo personal que se tienen que arreglar cara a cara, amigo. Porque para qué separar, boludo. ¿Entendés? Somos dos personas que son bastante conocidas. Cada uno tiene su público. ¿Para qué separar sin razón? Está bien, si el chabón me hizo algo imperdonable, olvídate, está todo mal. Si yo le hice algo a él, obviamente lo voy a entender. Yo no sé qué es lo que pasó, ni nada de eso. Así que, nada, hablamos. Le dije, ¿qué onda con vos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? El chabón me dijo que estaba todo bien, que no le gustó algo que había hecho mi manager. No sé qué. Le dije, bueno, listo. O sea, qué raro, ¿no? No llegué a entender eso. Pero le dije, bueno, fue. O sea, por mí que termine todo piola. Para mí es una gilada que estemos tirando ahí indirecta, sabiendo que nadie nunca hizo nada malo por el otro. Pum. ¿Todo bien? ¿Listo? Creo yo que quedó todo bien. Ahora vamos a ver cómo sigue todo. Pero yo, personalmente, al chabón lo respeto. Si bien hay muchas cosas que no compartimos. O sea, yo no comparto la ideología de él. El Niapalo comparte mi ideología. Tampoco su estilo de música no lo comparto. Él no comparte el mío. Tenemos un millón de diferencias. Pero somos dos guachinas, amigos, que vivieron un sueño de la nada, ¿entendés? Tipo, cada uno se ganó lo suyo. Yo sé que en ese sentido el chabón me respeta. Él sabe de dónde vengo. Sabe que soy un pibe de barrio. Yo sé que él lo es. Yo sé que él tampoco es ningún gil. Y los dos hicimos tantas, pero tantas cosas, amigo, que hay algo de respetar. No solo yo y Duki. Yo, Duki, Eko, Dani, no sé, Wos, Trueno. Cualquier persona que vos quieras nombrar, amigo. Somos gente que la pota luchó por estar donde está sin pensar en que esto algún día iba a llevar a algún lado. Entonces, olvídate. Está todo piola. Yo todo piola con todo de mi parte. La gente que quiere buscar puterío nunca va a haber puterío de mi parte. Porque si hay puterío, yo obviamente no soy ni un gil. Yo, si tengo problemas con alguien, yo también soy alguien bastante calentón. Entonces, agarro y listo. Le hago la cru. Olvídate. Con vos está todo mal. Con vos está todo bien. Con vos está todo mal. Pero siempre, perfilo bajo siempre, tirando al DM o siempre las cosas así tranquilas. A mí nunca me van a ver tirando una historia, guardando a nadie, nada de eso. Porque la apuesta que eso no me cabe. Así que nada, amigo. Eso es. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que hablo así, tipo concreto, de una persona. ¿Entendés? Pero bueno, se pintó hablar así. Lo hago con ustedes. Lo hago porque esto es Twitch y es una plataforma donde también es algo de la naturalidad de una persona. Y yo estoy hablando naturalmente como yo pienso de verdad. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo creo. Y nada, amigo. Eso. Para el resumen de mi parte, está todo pera con el chabón. Y lo respeto. Fue. Y compartimos. O sea, tenemos ideologías distintas. Está todo peor. Con él y con todos, amigo. O sea, el que se llama conmigo es porque quiere. Tampoco es que soy ni un gil que me estoy haciendo la víctima, nada de eso. Porque qué flash. ¿Entendés? Nada que ver. O sea, yo me considero que soy una buena persona. Que nunca le hice mal a nadie. Y que capaz que lo que cae mal mío de algunas personas. Lo único que yo creo que puede caer mal puede ser el tipo de humor. Porque obviamente que toda la persona tiene un tipo de humor distinto. Si bien yo flasho re zarpado. Puede haber todo. 15.000 personas que me están viendo en vivo que se cagan de la risa y le gusta. Y anda a saber. Capaz que hay la mitad de, qué sé yo. Seis lucas de personas no entran porque no le gusta su humor. Anda a saber. Cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, eso ya para los gustos colores. Cuidate. Cada uno con lo que le guste. Pero yo tengo la conciencia limpia de que nunca hice nada mal. Nunca caga a nadie. Nunca flashe ninguna. Baja cagón baja. Na mentira. Pintala de poli en light. Se ve pudrida. Ah, es el bow, amigo. What the fuck? Bowie, la concha de tu madre. Ni a palo. Ah, sí, amigo. Pinta, pinta. Pinta crearse un personaje de policía ahí. Flasharla en el rol. O no. ¿Qué onda? Pinta, pinta de una, eh. Ahora pinta, bowie. Manca un toque. Concha de tu madre. Ah, porque lo guardaba siempre.